Hola, hola amigos, pues estamos aquí en otro video más Aquí anda Yasmín Hola amigos, sí aquí ando, como siempre Por aquí viene bajando Pablo Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá Miren, fuimos a hacer unas compras Gracias ahí a unas personas que pues Pues vamos a ir a entregarles Y aprovechando que vamos por acá pues Tenemos una ruta larga todavía Y yo creo que nos va a entrar la tarde No, tal vez la noche no, pero nos va a entrar la tarde Entonces vamos a aprovechar para Comernos unas tostaditas acá Y pues Creo que es la primera vez que Yasmín va a comer Con nosotros Sí, la primera vez ¿Contenta? Y por aquí anda Levi también Miren ya que hace mucho chivita la que compró ahí la nueva Él sí, él sí, no esperó mucho tiempo Ahí bajó Mari también Bueno pues chicos, se me sientan Yo invito y ustedes pagan Llegamos a un lugar muy bonito Donde pues Manten unas tostaditas ahí Y en la sombra salga Bien Va, yo le invito y la Yasmín paga Dicen que hace como dos días Y no estoy mal, pasé por acá Ajá Y me quedaron ganas de volver Porque en primer lugar Bueno, pasé solo yo y Mari Y no Pues como les decía Pasé aquí hace como dos días con Mari Y pues me gustaron las tostadas que nos sirvieron Y aparte de eso pues Bueno hemos grabado allá en el restaurante De otro, bueno es del mismo digo yo por el nombre Y se ve que es igual Bueno ya hemos grabado allá en la nueva En el restaurante Costa Linda Pero esto es de lo mismo digo yo Pero bueno ya Igual es bien bonito Hemos comido bien Atienden bien también Y hoy pues queremos comernos unas tostadas Porque Como dice papá Se llena corazón contenta Ah sí Así que Pasamos aquí porque tenemos que ir todavía A otro lugar Antes de llegar a la casa Entonces si no Ahí eran panchados Todos ahí Todos empanchados Que le van a andar tronando las tripitas Claro que sí Entonces pues vamos a pedir acá Con la muchacha Ahí están las tostadas Hay de pollo Yo de toda clase De toda clase Yo cualquier comida Que me digan Que como Como No hay problema Que se haga La cosa que llene Pero las costadas creo que son de chomín De picado Y de que más se dicen De curtido De pollo Ah la que yo amo De pasta de pollo Yo quiero una de pollo Entonces Dos de pasta de pollo Y le vi ¿Cuánto? Ah dos No Una de pasta de mayonesa ¿Cuánto? 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 Aguacate ¿Cuánto? Mayonesa no me gusta Dos de pasta de pollo ¿Cuánto? 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 Serían cuatro de pasta de pollo ¿Y dos niñas? De pollo Solo pollo Ah hay de pollo ¿Hay de solo pollo? Ajá Bueno entonces serían dos de pollo Y de repollo También de repollo Le ponen el repollo Y le ponen la salsita Yo quiero dos de ¿De qué pido más? De chomín Las de chomín me gustaron Las de aquí de picado Esba de jote Estaban bien ricas también Bueno Una de una tira A lo mejor dos de chomín Ajá Y yo dos de chomín Y cambiamos Ajá Y miren Aquí está la escuela La que yo voy a estudiar Esa escuela La que yo voy a estudiar Ah Ahí vas a ir a estudiar Ajá Ahorita andas ¿Cuánto comien? El domingo Ese domingo Ajá ¿Ya te escribieron? Ya Ajá ¿Qué clase de fresco tienen? ¿De piña? ¿El tamarindo? No los piña No los piña No los piña ¿Qué es cinco? ¿Qué es cinco? ¿Cinco fresco? Cinco fresco Yo a pinacocca ¿A qué serían cuatro frescos? Es lo que más pido yo cuando comé Este ¿Perejil y cebolla? ¿Perejil y cebolla? ¿Perejil y cebolla? No quiero comer cebolla hoy No me va a dar un beso color a cebolla Cuando vaya a besar a Pablo No porque me sentía Me dejaba búho con Listerine O se echa solo pasta y después de jabón Fíjense que un día Mirenlo Ahí tiene su colorcito Ajá Y salió Con su brillantillo Yo le digo Dani un beso Le digo Me vas a quitar el color Ajá 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 Y de ahí me lo dio Pero no sé si Fue el corazón mal Si no fue el corazón Arreglemos eso ahorita Ajá Cuando es del pintalabio rojo ¿Cómo le queda? Sí rojo a uno Yo cuando yo a veces me echo bastante Llevo desde venir Le digo Mi hermanita le daba un beso Y estaba al marcado Ni una porra Me quito en eso Me dice Ajá Y le voy a limpiar yo A mí me gusta a veces El pintalabio rojo Así pero no muy fuerte A mí me regalaron uno Pero es fuerte Bien fuerte Rojo a ti no No Y a mí me dicen Que yo me invito los labios ¿Y será que? ¿Y será que? A mí me va el pintalabio rojo Vale Muy fuerte Rosadito Digo así Como un rosado O algo así No A un color así ¿Qué color es ese Que creas tú ahorita? Nube Nube Uy Pues si las nubes son celestes Y eso es No pero así se llaman No sé qué era color zapote Así se le mira Puro el color zapote Viene siendo así Pero como Zapoteo pálido No son fuertes Bueno Pues miren ustedes Estamos acá A la orilla de la carretera Esta es la aldea El reparo Sí Ya estamos casi cerca De la casa ya Estamos como a unos 10 kilómetros Digo yo Todavía falta Ajá Para llegar hasta la casa Y aquí pues es donde Vas a venir a estudiar Sí Aquí Primer básico Ajá Como el otro año Por el primer café Ya no Ya no terminaste Ajá Es por lo de la pandemia Da así como huevonería Estudiar en casa Yo a mí no A mí sí me llegaba Mi hermana Laura Me llegaba a ver Como no hacía mucho Las tareas Sí hay varios lugares Donde ya comenzaron Miren Estaba viendo Esa mochilita Que se compró Le vi a usted La bonita Y mami regalamela Y hasta que dijo Me la llevé Usted la llevó Mejor Le gusta Le gusta Yo vi una Que se ponen Así ¿Ves? Esa es para llevar Las provisiones Son las Calderas Eso Eso Yo voy a comprar Una A nada No Yasmín Hasta sus zapatos Se trajo Hoy De ver Ustedes Hablando De De Yasmín Pues Yasmín Está recientemente Empezando Con nosotros Y Pues Quiero agradecerles Ahí a las personas Que Ya se han empezado A encariñar Con ella Y pues A los que no Pues También Yo les quisiera decir Yasmín Yo pienso De que Aún no la conocen Todavía Pues Ella está comenzando Yo pienso De que Todos nos merecemos Una oportunidad Y Pues Ella ya les agradeció En un video A las personas Que dijeron Bienvenida Yasmín Pero Que les quisieras decir A todos los que han dicho Lo contrario Pues A todos los que han dicho Lo contrario Pues Igual Gracias Ahí siempre Porque Sean comentarios buenos Sean malos Para mí Son iguales Los quiero Igual Sus comentarios Y Siempre ahí Que Diosito Los siga bendiciendo Y todo Y a los otros Que me dijeron Que me quedaran Pues muchísimas Gracias Y la verdad Es que estoy muy contenta Por estar aquí Compartiendo momentos Con ustedes Gracias a las personas Que me dijeron Sí Que se quede Yasmín Y todo Muchísimas gracias Buenas y bendiciones Para ustedes Allí donde quiera Que se encuentren Así es Pero en qué nos quedamos Nos quedamos con Karen O nos quedamos con Yasmín Porque a veces Yo me enredo también A ustedes Yo miro que a veces La Misha le dice Yasmín A veces le dice Karen Y yo pues yo me quedo así Entonces No vayo Para donde agarrarse Para allá Yo la conocí por Karen Entonces por eso Le digo mucho Karen Igual yo a la Misha No le digo Ana Es a los que solo Misha le digo Es mi segundo nombre Más que todo Porque por ese nombre Me conocen Salgo a la aldea Misha Yasmín Le gusta más Yasmín Que Karen Ajá A mí me gusta más Yasmín Hay muchas Karen Ay sí Yasmín es casi No Por eso yo ahorita Estoy tratando O sea Estoy tratando De ponerme mejor El Yasmín de primero Que solo Yasmín Yasmín me diga Bueno yo ya me acostumbré Como yo nunca Nunca Anteriormente Te hablaba Porque no te conocía Así Ni tu nombre Entonces Como me dijo Así me acostumbré Yasmín Me llamó Yasmín Para mí no se me ha complicado Ni un poquito Decirle Yasmín Y si le digo Karen Como que me siento No me siento bien Porque ya me acostumbré Decirle Yasmín Pero yo digo Que el que le quiera Decir Karen Pues Karen Porque es tu nombre También Y el que quiera Pues Yasmín Yasmín va Ajá Los dos nombres Yo he visto Que hay personas Que Le llaman Por los dos nombres Ajá La señora Ahora tiene su niño José Quinto No le dicen Solo José No quiere José José Cristóbal Y el otro Cristian José Solo así Los dos nombres Ocupan A mí solo uno Me pusieron Vaya A mí solo Misha Misha Ya no No me pueden decir Ni Sarayi Mejor que te digan Ángela Misha Ángela Sarayi Y con mi mamá Que es su segundo No Sarayi A mí me da mucha risa Cuando a Ewa Le dice Ángela ¿Qué? Mi asunto Le ponen Pero cuando le dicen Misha Ahí voy corriendo Para adentro Sabe que no se apura ¿Cómo? Allá mis papás Cuando estaban Un punto más Solo Seca Me decían Seca Venía a hacer Eso Y cuando me llamaban Por mi nombre Yo no Mucho Le entendía Tan bien A veces yo le digo Ahorita fue donde Comenció a engordarlo Ahí viene Miren Hoy vamos a chupar Aquí en esta venta Vamos a chupar Fresco Qué rico Se mira Se fresco Así es que Cuando vengan Los amigos De las trochas A echar Su colazón Allá De Estados Unidos Pasen aquí El reparo Miren Este fresco Bueno Se refresca La garganta De uno Se refresca A mí Se me va a ennegrar La panza No Ya tengo Esa Esa Maña Mamá Yo voy Digo yo Temprano Uy Temprano Temprano A lo Misha ¿Cuándo vos? Me voy a tomar Más Solo La tarde De la tarde Digo en el día Casi Que Casi Que No Pero A veces Cuando está Mi suegro En su mamá En la sede Yo llego Miren No me escapo Bueno Ya vino Me dice Invíteme un agua Está bueno Digo yo Porque Si no lo invito Pues se me aleja Ah Si Pero Miren Yo Les estoy sincero Cuando dijo Es piña No mucho Quería hacer La entrada Pero Ya lo probé El color limón El color limón El color limón Pablo y Levi son Y balitos Y la bebé Con a Mari Por nuestro futuro Aaaaa Aaaaa Lo malo que hacemos Es que Con una ¿Cómo es el? ¿Cómo es el? Con una Una ¿Eh? Ya sé por qué ¿Por qué? Ajá Ah si Porque mi mamá es la luna Y papá es el sol Porque el rojo La luna y el sol Bueno amigos Vamos a dejar este video aquí Y nos vemos en los siguientes Así que amigos Saludos a todos los del reparo Saluditos amigos Y los de Nueva Concepción Que por ahí pues de alguna manera Van a ver estos videos Y que Ahí nos vemos en los siguientes Adiós Adiós